Me vacuné contra aquellos que hacen daño, que no le importa lo que el triunfo te causó Y seguirán conmigo sufriendo otra vez, porque yo de lo malo me vacuné Y seguirán conmigo sufriendo otra vez, porque yo de lo malo me vacuné Y seguirán conmigo sufriendo otra vez, porque yo de lo malo me vacuné ¡Suscríbete al canal!